Me gusta estar aquí En este ambiente con esta gente Escuchar esas risas Mas llegando va la madrugada Donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera Sinceramente es tenerte Entre mis brazos Acurrucarte Entre mi pecho Y decirte la verdad Que estoy cansado De engañarme Pensando Que te he olvidado Mas ya no puedo Te has convertido en mi mayor Necesidad Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo Como nunca quise así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Y de hasta la muerte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Te has convertido en mi vida Y de hasta la muerte Te has convertido en mi vida Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe duda No cabe duda Será en mi vida Ese día El más feliz